Mundaka Upanishad. Primer Mundakan, primer Kandar. Brahma surgió el primero de los dioses, el creador de todo, el protector de la creación. Él le enseñó a Tarbán, el mayor de sus hijos, la sabiduría de Brahman, el fundamento de toda la sabiduría. Lo que Brahma enseñó primero a Tarbán, luego éste se lo comunicó a Anjir, después éste se lo reveló a Satyabha Barabha y posteriormente éste se lo comunicó a Angirasa. Una vez Saunaka, un hombre de gran riqueza, se acercó a Angirasa de manera respetuosa y le preguntó ¡Oh, venerable! ¿Qué es eso por cuyo conocimiento todo este mundo es conocido? Y él le dijo, uno debe conocer dos ciencias, eso es lo que dicen aquellos que conocen a Brahman, es decir, la superior y la inferior. La inferior es el Rig Veda, el Yagur Veda, el Sama Veda, el Atapa Veda, su pronunciación, el conocimiento del ritual, la gramática, la etimología, la métrica y la astronomía. Pero el conocimiento superior es aquel a través del cual se conoce lo imperecedero. Lo que no se puede ver ni tocar, aquello sin linaje, sin familia, aquello que no tiene ojos ni oídos, aquello que sin manos ni pies es eterno, omnipresente, inmutable, eso es considerado por los sabios como el origen de los seres. Así como una araña genera el hilo y se sostiene en él, así como las plantas surgen de la tierra, así como el pelo crece, de igual modo todo lo que es surge del imperecedero. Por medio del ascetismo y la meditación el Brahman se expande y entonces se genera la materia primigenia. De ahí surge el alimento, el prana, la mente, la verdad, los mundos y de las acciones realizadas surge la inmortalidad. El conocedor de todo, cuya austeridad está hecha de conocimiento, de él, nace Brahma, nace el nombre, la forma y también la materia. Primer Mundakan, Kanda 2 Esta es la verdad. Las acciones que los sabios vieron en los himnos sagrados están de manera múltiple diseminadas en los Vedas. Tú que deseas la verdad, prácticalas continuamente. Este sendero te llevará al mundo de las acciones bien hechas. Cuando el fuego se enciende y la llama tiembla en la leña, entonces colocad las ofrendas sagradas con fervor. Quien no acompaña su sacrificio del fuego con ofrendas, no considera las estaciones del año, ni los frutos de la cosecha, ni la hospitalidad, quien no hace ofrendas a los dioses o lo hace incorrectamente, ese no alcanzará la recompensa de los siete mundos. Las llamas danzantes del fuego sagrado son siete, la oscura, la terrible, la que es rápida como la mente, la oscurecida por el humo, la de rojo incandescente, la chispeante y la resplandeciente. Y un hombre inicia su sacrificio cuando las llamas son luminosas y tiene en cuenta para las ofrendas las señales del cielo, entonces las ofrendas lo conducirán donde los dioses tienen su alta morada. Ven, ven, dicen las ofrendas resplandecientes y llevan a quien hizo el sacrificio sobre los rayos del sol, le halaga y le habla con dulces palabras, diciéndole, ahí tienes el mundo de Brahma, del mérito y las buenas obras. En verdad, barcas frágiles son estos sacrificios, llamados de dieciocho formas. Los ignorantes, que alaban esto como lo mejor, van a la vejez y a la muerte una y otra vez. Vagando en la ignorancia y creyéndose sabios y eruditos, los ignorantes e insensatos van de aquí para allá tropezando, como ciegos conducidos por otro ciego. Dando vueltas en la ignorancia y en la senda del desconocimiento, los ignorantes piensan como los niños que han logrado su fin, la meta de la vida, pero debido a la pasión y al apego, se hunden cuando se acaba el mundo de sus sacrificios. Los hombres engañados piensan que los sacrificios y las buenas obras son lo más alto y no conocen nada mejor. Habiendo experimentado los frutos de sus buenas acciones en lo alto del cielo, entran otra vez en este mundo o en otro inferior. En verdad, aquellos que viven en el bosque en fe y ascetismo, que poseen sabiduría y paz, que no anhelan posesión terrenales, esos atraviesan envueltos en radiante pureza las puertas del sol hasta el lugar de morada suprema donde el espíritu está en eternidad. Pensando en los mundos de la creación, un brahman debe ser indiferente a estos, ya que lo que está encima de la creación no se alcanza mediante la acción. En su anhelo de sabiduría divina, hay que acercarse con reverencia al maestro que conozca las escrituras y cuya alma esté en la paz de brahman. Aquel discípulo que acude con la mente y los sentidos en paz, sus sentidos controlados y se acerque apropiadamente, el sabio le enseñará la verdad, la sabiduría de brahman, el espíritu de la verdad y la eternidad. El mundo mundakan, Kanda 1. Así como surgen a millares las chispas de un fuego ardiente, así también de lo imperecedero nacen los múltiples seres y a él retornan de nuevo. Resplandeciente, sin forma, es el brahman absoluto, está adentro y fuera de todo, es no nacido, es puro, brillante, sin mente y sin prana. Su esencia es más pura y suprema que lo imperecedero. De él surgen el prana, la mente y todos los sentidos, el espacio, el viento, la luz, el agua y la tierra que todo lo sostiene. El fuego es su cabeza, el sol y la luna son sus ojos, los puntos cardinales son sus oídos, su voz es el veda, revelador, el viento es su aliento, él es el corazón. De sus pies surge la tierra que nos sostiene, él es el atman interno de todos los seres. De él viene el fuego, de la luna viene la lluvia y las plantas curativas de la tierra, el macho riega su semen en la hembra, muchas son las criaturas originadas del purusa o espíritu supremo. De él surgen los versos del Rig Veda, los cantos del Shama Veda, las plegarias del Yahur Veda, los ritos de iniciación, las ofrendas, los mundos purificados donde brilla el sol y la luna. De él han surgido los dioses de muchas clases, los seres celestiales, los hombres, las bestias y los pájaros, el prana, el arroz, la cebada, el ascetismo, la fe, la verdad, las reglas de conducta y la castidad. De él surgen los siete alimentos vitales, las siete llamas, las siete ofrendas, estos siete mundos en que se mueven los siete pranas que moran en lo secreto del corazón. De él surgen todas las montañas y los océanos, de él fluyen los ríos en todas sus formas y de él surge la savia y surgen todas las plantas, a través de lo cual él está en los seres como su atman interior. En verdad, Brahman es este universo, es la acción, el ascetismo, el supremo inmortal. Aquel que conoce a este Brahman escondido en la cavidad del corazón rompe la atadura de la ignorancia, aún en esta vida humana. Segundo mundaka, Kanda 2. Eso que es evidente y también escondido, mora en la cavidad secreta del corazón, la morada suprema donde habita todo cuanto se mueve, respira y ve. Conoce todo lo que es y lo que no es, lo que está más allá de la comprensión de las criaturas. Eso que arde como una llama, eso que es lo más sutil de lo sutil, en eso descansan los mundos y aquellos que viven en los mundos. Lo que es imperecedero, el Brahman es el Prana, la palabra y la mente, es la verdad, lo inmortal. Eso es verdad, oh querido, lo que debes alcanzar. Toma como arco la gran arma de la Supanisás, ponle la flecha afilada de la meditación, tensa por medio de la mente dirigida a la existencia y toma, oh querido, lo imperecedero como blanco. El arco es el sagrado OM y la flecha es nuestra propia alma. Brahman es el blanco, la meta del alma. Al igual que una flecha se hace uno con la dhyana, identifícate con eso como la flecha que penetra, el ser uno con el Brahman. Allí están entrelazados el cielo, la tierra y el espacio intermedio, así como la mente con todos los pranas. Conócelo como el Atman único y deja de lado los otros mundos. Él es el único puente a la inmortalidad. Él se mueve en el corazón de múltiples formas a través de canales sutiles como radios en su eje. Está en lo más interno y nace muchas veces. Centra tu atención en OM, medita en el Atman y aléjate de la orilla de la oscuridad. Bien es el conocedor de todo, el sabedor de todo, cuya gloria muestra el universo, habita como el espíritu de la divina ciudad de Brahman en la región del corazón humano. A él, que es la forma de felicidad e inmortalidad, lo descubren los sabios por medio de la sabiduría. Para quien ve lo más alto y lo más profundo, las ataduras que aprisionan al corazón se liberan, todas las dudas desaparecen y la ley del karma cesa de actuar. En la suprema cámara dorada está el Brahman, sin partes y puro. Él es la luz de todas las luces y esto lo sabe quien conoce el Brahman. Allí no brilla el sol ni la luna ni las estrellas. Los rayos allí no brillan y aún menos el fuego terrestre. Cuando él brilla sólo brilla con él pues por su luz todo es iluminado. Este Brahman inmortal está delante, este Brahman está detrás, este Brahman está a la derecha y a la izquierda, está arriba y abajo. Este Brahman en verdad es el supremo, es todo. Tercer Mundakan Kanda 1 Dos pájaros, amigos inseparables, se posan en el mismo árbol. Uno de ellos come la dulce fruta, el otro lo mira sin comer. En ese árbol está sentado el alma humana que sufre confusa por su ignorancia, pero cuando ve al otro satisfecho y conoce su grandeza se libera de todo pesar. Cuando el observador mira al brillante creador y señor del mundo, el Brahman que es la fuente, entonces descorre el velo de lo bueno y lo malo y en pureza, libre de pasiones, se encamina hacia la unidad suprema. Pues él es el Prana que brilla en todos los seres y aquel que comprende esto es verdaderamente sabio, no uno que simplemente habla. Se consigue mediante la rectitud de pensamiento, austeridad y verdadero conocimiento. Este Atman se alcanza con la verdad que proviene de la sabiduría verdadera, la penitencia y la abstinencia. Los ermitaños puros que se esfuerzan lo ven dentro de su cuerpo. La verdad prevalece, no la falsedad. Por la verdad se traza el camino de los dioses por el cual los antiguos sabios que han obtenido sus deseos van hacia donde está aquel lugar supremo de la verdad. La luz es inconmesurable más allá de todo pensamiento. Se hay alejos y sin embargo se encuentra cerca, yacente en la estancia más íntima y recóndita del corazón. El ojo no puede verlo ni las palabras revelarlo. no se alcanza por los sentidos ni mediante la austeridad o las acciones sagradas. Por la gracia de la sabiduría y la pureza de mente se puede ver indivisible en el silencio de la contemplación. Ese Atman sutil debe conocerse por el pensamiento allí donde Prana ha entrado con los cinco sentidos, pues cada pensamiento de los hombres está entrelazado con el Prana y cuando el pensamiento es purificado, entonces brilla en una mente pura. Cualquier mundo que imagina un hombre cuya naturaleza ha sido purificada, cualquier deseo que tenga, ese mundo él podrá alcanzar y todos los que desean felicidad veneran al hombre que conoce el Atman. Tercer Mundakan Kanda 2 Aquel conocedor del Ser conoce el lugar supremo de Brahman donde todas las formas están contenidas y todo brilla en su máxima plenitud. Los sabios que libres de deseos aduran al espíritu traspasan la semilla de la vida y la muerte. Un hombre cuya mente divaga entre deseos y anhela objetos de deseo retorna de nuevo a la vida y a la muerte de acuerdo con esos deseos. Pero para aquel cuyos deseos están cumplidos y es consciente del verdadero Atman, todos los deseos se desvanecen aquí mismo en la Tierra. El Atman no se alcanza mediante el estudio ni a través del intelecto o las sagradas enseñanzas. Aquel a quien el Atman elige puede obtener el Atman. El Atman lo elige como suyo. El Atman no es alcanzado por los débiles ni los descuidados, por aquellos que practican una austeridad errónea, mas los sabios que perseveran en la senda del buen camino conducen su alma hasta la morada de Brahman. Cuando han obtenido el Atman los sabios quedan satisfechos por el conocimiento, sus almas se sienten realizadas, sus pasiones desaparecen, tienen paz. Ellos, habiendo alcanzado al Onipresente, unidos al Atma, penetran en todo. Los ascetas que conocen bien el significado del Vedanta, cuyas mentes son puras por la renunciación, gozan de inmortalidad y todos ellos quedan libres en los mundos de Brahma, alcanzando la suprema vida eterna. Sus quince formas retornan a sus orígenes y los sentidos entran en sus correspondientes divinidades. Sus acciones y su ser se vuelven uno en el supremo eterno. Así como los ríos que fluyen hacia el océano hallan su descanso final y pierden su nombre y su forma, del mismo modo los sabios se liberan de su nombre y forma y se adentran en el fulgor del Espíritu Supremo, el cual es más grande que cualquier grandeza. Aquel que conoce ese Brahman Supremo se convierte en el mismo Brahman. Aquel que conoce a Dios se vuelve Dios. En su descendencia nadie nacerá ignorante de Brahman, vencerá la pena y el mal, se librará de las ataduras del corazón y se convertirá en inmortal. Esto ha sido expuesto en el siguiente verso. Que sea revelada esta ciencia de Brahman solamente a aquellos que han realizado todos los actos necesarios, quienes están versados en los Vedas y que estén firmemente establecidos en Brahman. El Rishi y sabio Angirasa reveló esta verdadera ciencia a los hombres. Adoración a los supremos Rishish. Adoración a los supremos Rishish. 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 ¡Gracias!